El día de hoy vamos a crear el mejor equipo DoMundo Ya que tenemos al mejor equipo DoMundo Pongámoslo a prueba El equipo del rival Mierda hermano Pero igual no nos podemos preocupar Todos sabemos con qué equipo vamos Y tenemos que ganar No sé qué estupidez estoy haciendo el día de hoy No sé qué cara habrá puesto el señor a ver esta plantilla Pero vamos a ver qué se pueden hacer con 11 porteros dentro de la cancha Vamos a ver quién va a ser el crack de acá Quién se desempeña mejor en el campo Y al parecer me tocó contra el mejor DoMundo Pero no importa porque tengo el mejor equipo DoMundo O sea, ni siquiera corren Y el que está de portero que es Buffon Sí debería por lo menos tapar algo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cómo va a quedar esta vuelta? ¡Uy, uy, uy! ¡Pegué! ¡Ay, men! Son demasiado rápidos Y mi jugador es demasiado Ahora dice que es penalti Árbitro vendido ¡Ay, míralo, míralo, míralo! El man me está entendiendo Está entrando en la onda de los porteros ¿Qué pasará? ¿Qué es eso tan raro, men? ¿Qué pasará si jugamos con 11 porteros en FIFA Ultimate Team? ¡Qué bueno ver que no soy el único en este mundo Que todo lo que le pego es palo Y adivinen qué No adivinen No, no adivinen nada Lo único difícil que veo es la velocidad de los porteros Son demasiado lentos De resto Creo que podemos hacer algo Acá es donde tenemos todas las de perder Sí, en velocidad estamos muertos Bueno, al parecer lo que pasa cuando juegas con 11 porteros Es que te golean El señor Buffon no es que se haya desempeñado muy bien en su posición habitual Así que lo vamos a mandar para la defensa Confío más en Begovic Vamos a ganar Bueno, creo que es otro equipo con el cual nos pueden golear Igual en el partido anterior yo me esperaba que nos fueran a meter por ahí unos 10 Pero tres goles Tres goles los mete uno con cualquier equipo Miren esa maravilla Qué estupidez ha hecho este hombre Igual vamos a ver quién tiene mejor ojo Y creo que yo no tengo mejor ojo porque ya empecé regalándola Ay, parce, mira, hemos llegado un poquito lejos acá a la cancha del rival Uy, parce, mira, se pase, pegue Le pegó hasta bien Oh, oh, de nuevo los huecos Son demasiado lentos, lentísimos Y ni siquiera el portero en su posición es capaz de tapar ¿Qué pasa? Men, pero no sé en qué afecta que estemos jugando con un montón de porteros al portero Porque es que no se tapa ni una, men, eso era Dios mío Parce, como mínimo me tengo que hacer un gol con un pedazo de portero Es más, si no soy capaz de hacer un gol con un portero Me como un puto limón con cáscara Ay, mira, parce Miren pues esto Vamos por el primer gol Vamos Creo que vamos por el primer gol Sí, señor Vamos, pegue No fuimos, papá No importa que vamos perdiendo por esos goles Pegue Los porteros también pueden hacer No, no pueden hacer nada Por eso es que son tan malos dentro de la cancha Si lo ven Parce, ni siquiera dentro de la cancha Tenemos que ir por ese gol de portero tan anhelado Estoy que me muero acá de la impotencia de no poder jugar igual que el rival Wow, wow, wow Lo dice el puto narrador Debemos taparlo Buffon contra Begovic Eso lo tapamos Vamos, es momento de hacer nuestro gol Sí, señor Vamos Ay, Dios mío Rápido No, pero es que son muy lentos Míralo, míralo ¿Qué podrán hacer con el portero? Nada, porque son muy malos Vamos, pegue No 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 Amparse Es imposible que se haya comido esto mucho pedazo Es que son malísimos Pero con ganas Acaba el segundo partido Y solo tengo una última oportunidad Si después de tres partidos No soy capaz de hacer un gol con un portero Me como ese pedazo de limón Me parece, no sé Increíble que sean tan marranos Es un muy duro jugar con esto Sinceramente hasta te afecta psicológicamente No poder jugar bien Es demasiado traumático jugar con ese montón de troncos ¿Qué? Eso no podía llegar Muy bien, muy bien ¡Ea, parci! Les marcaron de cabeza Sabiendo que todos los porteros miden más de 1.90 Bueno, por lo menos para hacer falta Sí sirven estos maricas Tengo algo para decir Y es que Deberían meterme por ahí unos 10 goles Son demasiado marranos Se siente una impotencia Que les vuelvo a repetir Por favor, no queden en una plantilla de porteros Y vayan a jugar Es un puto asco Aunque sería divertido para hacerlo con otro compañero Pero contra alguien que tiene un equipo normal No es recomendable Parce Última oportunidad Ese más se está tirando ¡Qué pena da, hermano! ¿Cómo que tirándose? ¡Vamos! Parce, yo me tengo que sacar de esa frustración tan brutal De perder y perder partidos Vamos a darle Y ¡Bum! Ahí está, man Primer gol del día No es con un portero Ya sé que me tengo que comer el limón Pero en serio que Estaba supremamente frustrado Ya me tenía estresado De entrar a cada partido Y no poder jugar Vamos, otro gol, otro gol, otro gol ¡Toma! ¡Libérame! ¡Libérame de esta sequía asquerosa de goles Y de ese montón de goleadas ¡Qué asco! ¡Qué asco, men! Creo que esa es la única forma de salir de ese hueco En el que estaba mentalmente Lukaku ¡Vamos! ¡Bardi! ¡Mire qué gol! Bueno No fue un golazo Pero vale Y me ayuda Psicológicamente Sinceramente ¿Qué bien se siente En ganar? Porque por lo menos Tus jugadores En medio Respondan Y que no sean Supremamente lentos Estos tres goles Me bastan Para sacarme De ese hueco mental Y pues bueno El rival Yo sé que no tenía la culpa Pero Lo tenía que hacer, men Lo tenía que hacer Tenemos el limón Lo prometido es deuda Dejen en los comentarios Absolutamente Todo lo que piensen De lo que ha pasado En este video Y si quieren Que vuelva A tratar De buscar Ese gol Con un portero Y con una plantilla De once porteros Con ese último partido Pues me saqué Un poco Ahí La espina Que me habían clavado Después de esas goleadas Pero bueno Limón con Cáscara Como mierdas Es capaz de morder Uno a esto No lo rompo No soy capaz De romperlo Mendo Fui capaz De romperlo Con los dientes Tocó pelarlo Todo Ahora sí Limón Es de sufrir Tocó pelándote ¡Suscríbete al canal! Como lo dije, en los comentarios todo lo que quieran, digan si quieren que vaya a buscar el gol con un portero y si pierdo me como otro limón. Cuídense mucho, que les vaya muy bien, que no les piso un tren y nos vemos en el próximo video. ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal!